Hola amiguitos y amiguitas de Prensita, yo soy Guardadito y sean bienvenidos a Conozcamos Nuestro País. Hoy desde un lugar maravilloso en Lourdes, Colón. Nahuali, quédense con nosotros porque seguramente hoy el cariño, la paz y la ternura nos va a invadir. ¡Comenzamos! Y hoy estamos entre seres maravillosos, vamos a tener una plática espectacular con nuestra amiga Nahara Salomón. Nahara, bienvenida. Hola, nos cuesta vernos, ¿verdad? Porque ahí tenemos un ser maravilloso entre nosotros. Ella es la tía Lola. Y hoy vamos a hablar de Nahuali. Nahara, ¿qué es Nahuali? Nahuali es un centro interactivo humano-animal. ¿Por qué Nahuali? Vaya, comencemos en eso, contanos, ¿por qué Nahuali? Pues Nahuali tiene como base la palabra Nahuali. El Nahuali, en la cultura de Centroamérica, de Mesoamérica, es el espíritu que nos acompaña al nacer. Y sobre todo, es el ser que va a aparecernos cuando estemos en momentos difíciles de la vida y que necesitemos apoyo. Nos aparece en la mayor parte del tiempo o en forma animal o en forma vegetal. Pues pensamos que el centro iba a poder llevar el nombre Nahuali, que es el lugar donde la gente puede venir a visitarnos y encontrar esos seres maravillosos animales que los acompañen en momentos en que tengan dificultades. Porque en Nahuali puedes hacer una visita para compartir con animales, pero también puedes recibir terapias o apoyos, talleres, para ayudarte a crecer, a sentirte mejor en la vida. Miren amiguitos, aquí hay yeguas, hay caballos, hay gatos, hay mula, cabras, cabras, hay muchas aves de gallinero y todas son mansitas. Porque aquí es donde podemos intercambiar ternura, cariño, respeto a los seres de nuestro entorno. Acabas de decir, el intercambio de ternura y el respeto por nuestros semejantes. ¿Por qué es importante eso? Pues en la vida muchas veces nos sentimos divididos, tenemos conflictos y se nos olvida que la base de todas las relaciones es la ternura, es el cariño, es el amor, la amistad. Exactamente, o sea amiguitos, este lugar es mágico, uno entra y comienza a sentir, digamos, la amistad, el cariño. ¿Y qué pueden esperar nuestros amigos, Nahara, al encuentro? Cuando están en este lugar, aquí en Nahual, ¿qué es lo que pueden esperar? Pues aquí sobre todo van a descubrir, van a poder vencer sus miedos porque a veces nos impresionan esos animales grandes y eso revela los miedos que podemos tener en otras oportunidades. Entonces, si logramos vencer ese miedo, lograremos vencer otros. Seguimos en este maravilloso lugar y Nahara, nos comentabas que aquí pueden venir personas, niños, niñas, gente adulta, que también pueden recibir terapias. ¿Qué significa eso, Nahara? Terapias es cuando uno necesita mejorar alguna parte de su vida, una mejor calidad de vida. Es decir, pueden haber terapias emocionales porque uno se siente o mal, o deprimido, o a veces porque uno tiene alguna necesidad especial. Mira que tú estás ahora acariciando a la cabrita, ven, ¿y qué sientes tú también cuando tenías la burrita encima? ¿Qué sentimiento te da eso de estar acariciando esos teburitos? Bueno, primero me da como, como, así como mucho ternura, mucho cariño, tranquilidad también me da. ¿Ves? Tranquilidad, ¿eh? Cuando uno está aquí en Nahual, uno siente un gran sentimiento de paz. Es un gran sentimiento de paz que nos da tanto el árbol como los animales. Eso ya es como un bálsamo que nos da en el corazón. Naturalmente yo soy una guía en esas terapias y puedo apoyar a las personas hacia donde ellas necesitan. Y están las terapias físicas. Cuando uno tiene un problema en el cuerpo, ¿verdad? Un impedimiento, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen parálisis cerebral, que no pueden mover sus cuerpos como ellos lo desean. Hay unos niños que no han podido aprender a caminar, por ejemplo. Entonces, aquí en Nahual y les damos terapia para desarrollar esa parte que no ha logrado desarrollarse naturalmente al principio de sus vidas, por ejemplo. O personas que han tenido accidentes y que necesitan volver a encontrar los movimientos que habían perdido, ¿verdad? O sea, que aquí digamos que se desarrollan cosas que generalmente nosotros no atendemos. O sea, en el sentido de que a veces pensamos que la trama no es importante. A veces pensamos que, digamos, la interacción con seres no es importante. Y aquí uno viene como a recuperar esas cosas. Exacto, aquí logramos hacer gestión de estrés cuando estamos muy tensos, nerviosos, enojados. No logramos saber muy bien de dónde nos viene eso, pero es la acumulación de muchas cosas. Y aquí venimos a comprender cómo poder volver a nuestro ser con calma, volver a nuestra serenidad, volver a encontrar la sonrisa que a veces hemos perdido, ¿verdad? Se los prometimos, les mostramos este lugar fantástico. Por favor, vayan a sus redes sociales y pueden contactarlos para conocer este maravilloso espacio. Los animales son súper amorosos. Como siempre, desde Prensita, llevándole los mejores lugares de nuestro país. Nos vamos a despedir, pero recordándoles que este contenido lo pueden encontrar en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica. Además, también los enlaces en nuestras redes sociales. Nos vemos otro día en su sección. Conozcamos nuestro país. Adiós. 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 ¡Gracias!